Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os voy a hablar de tipos de inciensos que tengo y mis favoritos. Así que vamos a ello. He probado 100.000 ya, así que puedo tener una pequeña valoración de si me gustan, si no me gustan, para qué, cuánto tiempo... He probado esto de hoy. Este es de... viene con una pequeña plaqueta para ponerlos. Es del Hipercore. No sé, costaron dos euros y algo. Y estos son unos palitos bastante pequeñitos. Se parten con facilidad. Huelen a chimenea. Los que no me gustan huelen así. Y esto, deciros, a ver, no huelen mal. Pero lo que pasa es que el humo que saca es humo. No es fragancia. O sea, del porcentaje que podemos decir entre humo y fragancia, tienen prácticamente, para mí personalmente, un 70% de humo y un 30% de fragancia. Quiere decir que primero te da el choque del humo, chimenea y después te viene igual una horcilla así a fragancia. No me gustan nada. Ahora os voy a enseñar de los chinos. Estos de aquí, famosos, pensamiento positivo, echar mal de ojo, dinero. Estos, por ejemplo, de esta marca. Yo no sé, son de la Casa de los Aromas. A ver, yo no sé si es que llevaba mucho tiempo en el chino donde los compré, pero no están mal. Bueno, este, por ejemplo, de echar el mal, sí que lo echa, pero por el tufo que viene, por el tufo que sale, vamos, se va el mal corriendo. El mal de ojo, vamos, sale por patas, volando, como un huracán. No está mal, pero bueno, o sea, hay mejores. Fulets y media apura. Y si queréis echar el mal de ojo, sí que lo recomiendo, porque va perfecto. Este de aquí, pensamiento positivo, pues chico, yo no sé si ha hecho mucho, pero me ha venido más la alegría. Positividad. A ver, es la misma marca que el otro que echar mal de ojo como un huracán. Y está un poquito mejor que el otro, pero si le no leen da chimenea. Este atrae el dinero, no sé si lo atraerá, pero el olor que deja, vamos. Estos venían, creo que son seis en un pack del Alehop y huelen genial. Valían baratísimos, no sé si estaban por los dos o tres euros, seis o siete paquetes de varios olores. Y huelen genial, son los típicos de palito también. Todos los que os he enseñado antes son de los típicos de palito, los de toda la vida. Estos de aquí, ¿vale? Los típicos que tienen palito y la fragancia. De media los que tengo suelen durar aproximadamente entre 15-20 minutos, más o menos, o sea que tampoco tengo unos de larga duración. Pero estos me gustaron mucho. Lo que pasa es que no los he vuelto a encontrar en el Alehop, no sé si es porque ya no los venden o porque simplemente se han agotado y los tienen que reponer. Pero están muy bien, tienen un paquetito todos juntos, genial. Estos que os voy a enseñar también, creo que estaban entre 2,50 y 3 euros, pero venían, si no recuerdo mal, también otros seis. Vienen de varios olores, estos son también de palito, vienen 15 en cada caja y son como indios. El olor, pues tampoco puedo deciros a qué huele cada uno, solo deciros que huele bien, no huele a chimenea. Y a ver, pues tiene de todo. Este, por ejemplo, el olor Shiba, Sirigameshi, bueno, son muy de Ganesa, Ri Ganesa, Hanuman, debe ser algo de mantras. Yo es que temas de budismo sé lo justo, para meditar y poco más, ¿no? Este me lo compré en el templo de Buda de Panillo del Daj Sankayu. Y estos de aquí son más gorditos que los habituales. Se parten también, no lo voy a partir, pero se parten también por si veis que en donde lo ponéis se tumba. Lo partís, lo fraccionáis, no hay ningún problema. Huele genial, es muy 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 de meditar, porque no huele a chimenea, tampoco huele a mucho ambientador, digamos. Está en toque toque, sale muchísimo humillo y es bastante fuerte. Pero, no sé, te da una sensación como que si estás en otro mundo, vamos, básicamente. O sea que no es incienso de fragancia, tampoco es incienso de chimenea. Estaría así, así en medio y es muy potente. Me costó unos, me costó 6,50, que seguro que lo podéis encontrar en cualquier sitio, cualquier otro sitio más barato. Es este el Buda que pone aquí. Amitababuda. Y me gustó porque, bueno, viene en la telita así china, japonesa, oriental. Está muy chula. Estos conos de aquí los compré en el Primark. Son estos conitos de incienso. Este es de vainilla y naranja. Vienen 20, como podéis ver, me costaron 50 céntimos. Huelen genial. Estos lo usaría tanto para meditar, aunque para meditar tengo otros mejores, como para, como fragancia, como ambientador. Huele genial. No huele a chimenea. Es que yo los clasifico los inciensos por olor a chimenea, fragancia y meditar. Los clasifico así. Los que huelen a chimenea no los voy a volver a comprar en la vida. Los de fragancia los voy a ir reponiendo si me gusta el olor que deja como ambientador. Y los de meditar, si son buenos para meditar, los voy a utilizar solo para meditar. Estos conos también los cogí en el templo de panillo que está en Huesca. El Dachshankayu, que he comentado antes. Este es el Nachchampa. Vienen 25, sí, 25 conos. Viene con un disco de arcilla para ponerlos encima, para que no se queme ningún tipo de recipiente donde lo pongáis. Me gustan los conos porque no se cae el incienso por ahí, el polvillo del incienso, la ceniza. A no ser que haya un huracán en vuestra habitación y os lleve todo. Con esto no se cae porque se queda el cono así. Tú lo enciendes, se consume y se queda así, con esta forma. Luego, lógicamente, pasáis el dedo y se hace polvo, ¿no? Pero me gustan bastante, por eso ocupan poco sitio. Están genial, manchan menos que los de palito, ¿no? Lo que pasa es que los de palito hay que ponerlo en un recipiente, que se vaya cayendo, que no se caiga por la mesa. Bueno, que en sí tampoco manchan mucho, pero en comparación los de palito manchan más que estos. Y bueno, en cuanto a la calidad, estos diría que están solo en la clasificación que pongo yo de meditación. Fragancia dan, pero estarían más en la parte de meditación. Y luego, como puntuación para meditación, ya les pondría una nota de 6-7. Tampoco están muy allá, pero no están nada mal. También duran unos 15-20 minutos, más o menos. Y tanto este de Natsampa como el de meditación los he probado. Genial. Están bien, pero como cono, el cono más bueno que he probado hasta ahora, parece que estoy hablando de helados. El cono de incienso más bueno que he probado hasta ahora es el de Natura. Y es el de Natura de esta marca, pero en conos. Una cajita que es así pequeñita, pero de conos. Ese es perfecto, ¿no? Lo tengo aquí, me tengo que comprar, vale 2 euros, vienen también 20 o 20 y tantos. Viene también una cacharrita para poner el cono. Y esos son geniales para meditar. Perfectos. Duran además, yo diría que mucho más que estos. Estos pues no sé si me duran 10-15 minutos máximo, pero estarían más por los 10 minutos. Y el otro ya me dura 20-20 para arriba, pero una media de 20, sí. El siguiente que, bueno, sería este de jazmín. Duran 50 minutos. A mí me ha durado más, 60. Aquí pone 50 minutos, pero a mí me ha llegado a durar más de 55, sí. O sea, sería la media 50. Pero me han durado 55, seguro. Bueno, están en jazmín, sándalo y no sé si alguno más. Creo que son solo esos dos. Son del Mercadona. Valen 1,35€. Vienen como una planchita así de lámina, de madera, pero muy finita, laminada. Y estos son solo para ambientar. Duran mucho, es lo bueno por el precio que tienen, pero tienen un olor, no huele a chimenea. Pero tienen una fragancia que hay que acostumbrarse a ella. Es un poco peculiar, hasta que le coges el tino. Así que, si no os gustan los olores extraños de ambientador, no lo cojáis porque jazmín, jazmín. Yo a mí no me huele a jazmín. Los he utilizado seis veces. Y de esas seis veces, las primeras dos veces, lo odiaba. Porque no me vale para meditar. Para ambientar tampoco. Pues para qué lo voy a utilizar. Digo esas dos primeras. La tercera ya empezó a olerme un poquito mejor. La cuarta un poquito más. La quinta un poquito, poquito más. Y las esta un poquito, poquito más. Pero desde que no me gustaron, hasta que me gustaron, ha pasado un 1%. O sea que tampoco es la repera esto. Ahora voy ya con mis favoritos. Que serían los conos de Natura, que os he comentado antes que son de esta misma marca. Esos serían ya mis favoritísimos. Pero en penúltimo lugar. Luego irían las varitas, los palitos de esta marca. De la marca esta azul. No sé cómo se llama. Es vinibas, subanjalaya, champa, no sé cómo se llaman. Pero bueno, sería de esto azul. Que los venden en muchos sitios. Venden, bueno, en muchos sitios que venden así cosas más orientales, inciensos. Venden unas cajitas así negras. Y este azul. Este es el azul típico que he visto en muchos sitios que budistas y tal de meditación. Debe ser que es bueno. Pero para meditar, perfectísimo. Estos son de los chinos. Es de la marca AMBAR. Tienen un montón de olores, de fragancias. Tienen aparte unos sprays de ambientador de textil geniales. Que huelen una pasada. Esos ambientadores de coche no los he utilizado. No los he probado todavía. Pero me imagino que también huelen muy bien. Los agentes tampoco los he probado. No los he puesto como ambientador todavía. Pero los sprays. Y estos inciensos, si los veis en el chino. Ir directas a ellos. Porque huelen genial. Y valen 75... Bueno, a mí me costaron 75 céntimos. Así que bueno. En penúltimo lugar irían los conos de natura. Que no los tengo. Pero a ver si os puedo dejar alguna foto o algo. Para que veáis un poquito la caja como es. Que hay en una caja de conos azul. Como ese azul. Como este azul. Y negro. Y esos conos son geniales. Huelen muy, 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 muy bien. Para meditar, perfectísimos. Pero es que este de aquí. Que a ver como leche lo consigo después. Me lo cogí en el templo de panillo. De Huesca. En el templo de budismo. De Huesca. Daxan Kayu. O así se llama lo que os digo. Es el del tercer ojo. Son como Himalaya. Están decorados por una flor seca del Himalaya. Los he visto en alguna página web en internet. Son muy complicados de encontrar. El precio donde los he visto en internet son iguales que en el templo de panillo. Me costaron 2,50. Vale entre 2, 2 euros y poco. Este de fragancia natural. También tienen 15 sticks. Duran bastante. A ver. No duran una hora como los del deliplus. Pero 20, 30 minutos aproximadamente duran. Lo bueno que tienen estos de aquí. Que este es la fragancia del tercer ojo. Pone aquí. Lo bueno que tienen estos. Es que una vez que se han consumido todos. La fragancia queda ahí. Dura muchísimo. Queda en el ambiente. No huele a humillo. No huele a que has echado incienso. Huele bien a una fragancia muy muy buena. Y este lo utilizo para meditar. Es muy 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 fuerte. Pero me encanta para meditar. De verdad. Así que este iría en primer lugar. Y si sabéis dónde encontrarlo. En tienda física aquí en España. O en tienda online aquí en España. O en alguna tienda que lo envíe rápido. Por favor ponerlo en los comentarios. Porque es que llevo días persiguiendolos. Así que nada. Este sería el primerísimo. De todos mis favoritos. Y bueno. Si sois unas locas de los inciensos como yo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nada. Deditos arriba si os ha gustado. Suscribíos al canal. Para recibir novedades y próximos vídeos. Estar al tanto. Y os espero también en las redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!